En el mes de julio de 2024, las intensas lluvias han provocado que presas de la zona centro desborden su capacidad. También vialidades se han convertido en verdaderos ríos, ya que muchas de ellas en su momento eran cauces de arroyos, que con el paso del tiempo la urbanización convirtió en avenidas. Y como era de esperarse la naturaleza, reclama lo que le pertenece, causando así un caos. En estas imágenes podemos ver el ya tan conocido Boulevard Leo Santiago totalmente anegado en agua, haciendo honor a su nombre. Estas imágenes sorprenden ya que, pocas veces, se ha logrado captar con tales niveles en su caudal. Ya desde tierra, logramos apreciar la magnitud de la fuerza con la que corre el agua, implacable, furiosa, incontenible, y que lamentablemente ha llegado a cobrar vidas humanas, así como incontables daños materiales. Por otro lado, la abundancia de agua, también nos llena de alegría y nos regalan imágenes imágenes sorprendentes, que por primera vez, gracias a la tecnología, podemos compartir desde una perspectiva diferente y difundir de manera más global en las redes sociales. Llegando a una gran cantidad de personas que con tan solo un toque, ya pueden disfrutar de estas impresionantes imágenes. Como esta, en la que nos tocó ver la presa el potosino totalmente llena, desfogando miles de litros del vital líquido, que seguramente irán a parar a la presa de San José. Llegando a una gran cantidad de personas que condenan, desfogando miles de litros del y desfogando más de ellos. Here ispoint, de la presa de San José. Llegando a una gran cantidad de personas que condenan, desfogando miles de litros del hetero del yá y desfogando miles, saliendo másgramos miles de litros del Quase falta de las ventanas y desfogando miles de litros del futuro, como la de las La presa Santa Genoveva Y aquí por fin vemos en su máximo esplendor La presa de San José Casi a punto de reventar En esta ocasión Incluso vimos inundaciones en carreteras federales Algo insólito Que no tan frecuentemente se repite En esta clase de temporales Tal es el caso del tramo de carretera a Río Verde A la altura de las Rusias Santa Catarina donde descomunalmente Bajo gran afluente de la Sierra de Álvarez A la altura de las Rusias A la altura de las Rusias Esto no se había visto hace muchísimos años La carretera federal 70 Sí, la que conocemos como la carretera de las curvas Pues se ha convertido en un arroyo más Debido a la impresionante bajada de agua Desde la sierra Estamos hablando del estado de San Luis Potosí La colindancia de los municipios de San Nicolás Tolentino Con Villa de Zaragoza Es decir, comunidades como Las Rusias Muy cercano a Valle de los Fantasmas Ahí muy cerca De la Capilla de San Charbel Bueno, pues La carretera Pues ya fue rebasada Por la corriente de agua En algunos tramos Ya la carretera no se ve En otros se están cruzando De una forma impresionante Los arroyos Hasta el momento La carretera No está siendo cerrada Por las autoridades De hecho No hay presencia De las autoridades En este momento Y solamente los vehículos Grandes Camionetas Están atreviéndose a cruzar Ya hay vehículos pequeños Que se orillaron Para pues evitar Ser arrastrados por la corriente Otros que alcanzan a cruzar Por alguna partecita De la carretera Motociclistas varados Y bueno Pues todo esto Nos ha traído Este último temporal de lluvias Que ha caído muy fuerte En las sierras Y que bueno Pues el agua Busca sus cauces naturales Seguiremos informando Aquí en Noticieros Cable RB La cabecera municipal De Zaragoza Tampoco estuvo Exenta de inundaciones Ya que la corriente Arrastró árboles Y arrasó Con lo que había A su paso Con lo que había Con lo que había